Y aquí estamos chicos, bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare 3 Ojo amigo campero, si señor y tu amiga también Al suelo, por fin llueve en algún sitio Vaya granadaco o misilaco o lo que sea Uff, me he quedado bastante rojito Jeje, compañero, uno por aquí, perfecto Y aquí tenemos follón, eh, miradís tío Mira aquí a las tortugas ninjas, el uno de pie y el otro tumbado Impresionante Esa peña no sé si se ha liado a un enemigo Pero ante la duda te retiras y aparcado Bueno chicos, por fin llueve en algún lado Aunque sea en el mapa de Budweb, a mi me vale, eh O sea, creo que llegue ya el invierno, sabéis que me encanta a mi el tema de que llueva y tal Sé que a esto no le importa a nadie Ni una piedra, ni siquiera, pero bueno El caso es que me hace ilusión decirlo Ojo aquí, es que hay una fiesta de camperos Que flipante, he salvado a mi compañero Tío, estaban pegando con el escudo y ha llegado Alfa con la Scar y lo ha reventado Ahí, al enemigo tío, si señor Un aliado salvado, es un día feliz Jeje, vale, a ver si puedo pillar Este, esta zona que está por aquí, efectivamente Campero uno y camper dos Aquí están los dos aparcados Vale, tenemos el especialista, bastante rápido O sea, vamos Tociclados, eh, o sea, vamos aquí Bastante rápido, por aquí hay un compañero Bueno, se ha escapado, pero tenemos aquí un par Marcados con el reconocimiento Pro, hay otro en la esquina, o sea, la carga a mi compañero Comprobamos, vale, mi compañero Amigo mío, al suelo Uf, vaya rachita, ¿no? Esto, esto es lo propio de Alfa, tío, si señor, bastante rapidita Me mola, me mola, me mola, hombre Escuditos Johnson, ¿qué tal compañero? Cuidado la piña, Alfa, ahí te la jugo, eh Aunque llevo el especialista, pero ahí me la jugo con la piña Si, 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 si Vale, voy a intentar Y ahora, serio Me han llamado a la puerta, o sea, no No hay momento para llamar, tío Voy a abrir la puerta, por Dios Malita sea El hombre ojo ciego, tío Madre mía, macho, que mal abre nadie, por Dios Ya voy yo Malita sea, que ya va Esto sí, esto sí, esto sí ¿Qué habrá dentro de esta caja? Maldita sea, ¿qué tenemos aquí oculto en esta caja? Bueno, vamos a descubrirlo McLaurigan, navaja de unboxing Madre mía, que me sacas un ojo, tío Bueno, chicos Ha llegado el momento Vamos, 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 vamos Sí señor, sí señor, sí señor ¿En serio, tío? Un maldito dinosaurio Me encanta Un dinosaurio, tío Siempre que yo tengo un dinosaurio Madre mía, que guapo Pero Esto no es todo Vamos, 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 vamos Vamos Venga, tú, pa' acá Pa' acá, afuera Dios, tío Dios, tío Qué guapada, chaval Madre mía Ha llegado el momento, chicos ¿Queréis saber lo que es? O sea, es que no lo puedo levantar ¿Queréis saber lo que es? Ok, chavales Ha llegado el momento de la verdad Vamos a ello Bueno, chicos Ha llegado el momento que tanto me estabais pidiendo O sea, me habéis petado por Twitter Por mensajes Por comentarios Alfa, tío ¿Cuándo van a volver las reviews de Airsoft? Pues chavales Desde hoy Regresan al canal Hemos llegado hasta este punto Gracias al campo de Distrito 9 Aquí en Madrid Y también gracias a la tienda de Airsoft Itaca Gracias a ello, chicos Tenemos este pedazo de SCAR Sí, acabáis de ver ahí En el Warfare 3 Alfa Repartir Pues ahora Pasamos un poquito A la vida real Por así decirlo Con una réplica Que está bastante guapa Bastante común, digamos Es entre la gente Que empieza a jugar a Airsoft La pregunta de Alfa ¿Cuánto llegan estos fusiles? Los francotiradores y demás Es cierto que a lo mejor Los pueden vender mucho la moto A mí mismo Cuando empecé en esto Me vendían un montón la moto De esto llega no sé cuánto De no sé qué Pero que no os engañen, chicos Por ejemplo Este fusil Así por las buenas Nada más lo sacas de la caja Ajustando medianamente bien el hop-up El hop-up es digamos Una parte interior Que después pasaremos a hablar Ya que es fundamental Durante la prueba de tiro Lo veremos Porque sí Tendremos prueba de tiro El caso es que 35-40 metros Sería así lo estándar Lo que realmente te va a disparar En caso de poder mejorar Este arma al máximo Llevarlo al extremo Con un buen hop-up Ahí ajustado a tope No sé Estaríamos hablando De prácticamente 50 metros Pero lo dicho Que nunca os engañen Porque de ahí no va a pasar 50 metros como máximo Un fusil de estos Como digo Hasta arriba de cosas De base 35-40 metros Seguramente muchos de vosotros Evidentemente Conozcáis estas armas Por ejemplo Del Call of Duty Warfare 2 Del Warfare 3 Incluso Del Black Ops 2 Pero digamos que así En un punto de vista Un tanto más real ¿Qué tenemos que destacar De esta cosilla? Porque claro Muchos me decís Alfa tío El tema de la ir Es un buen montón y tal Y seguramente Bueno Algunos no sepáis Ni cómo empezar O cosillas de estas Con lo cual Este modelo Mola o no mola Por molar Mola a todos Aquí en Airsoft Es lo que tiene Que si venimos De Call of Duty Os va a encantar Pero si es cierto Que en primer lugar Tenemos que destacar Que en cuanto al arma Para empezar Sí Podría estar bastante guay El precio la verdad Es que no está Nada mal Alrededor de unos Ciento y pico Casi 200 Tenéis bastantes modelos Referentes a la Scar Pero este concreto Me mola por diferentes cosas Como digo Para principiantes Está bastante bien La potencia ya bien ajustada De serie Además cuenta Con un interior Digamos Versión 2 Por así decirlo Y entre sus cosas Más importantes Podríamos destacar El tema de la batería Es bastante cómodo Por ejemplo En mis anteriores reviews Y tal Había un pequeño problema Con la batería La M4 Era un poco incómoda Y demás Pero esta Aquí en la culata Nickelado O sea Lo dejáis a perfección Luego también ¿Qué tenemos? Pues diferentes raíles Aquí en la zona superior Encontramos el raíl principal Donde podemos acoplar Diferentes accesorios Entre ellos Evidentemente Mirillas Una buena mirilla de punto rojo Hay como en Warfare 2 Una buena mirilla holográfica Eso está bastante guapo Pero ¿Qué tal una mirilla COG? Como esta Canelita en rama Luego también chicos Aquí Los que hayan jugado A una misión De Warfare 2 En la cual Era por la noche Nuestro objetivo era Digamos Designar a unos blancos Del AC-130 Que ahí iría nuestro compañero ¿Recordáis ese designador láser? Pues también se puede acoplar Sin ningún tipo de problema Y bueno Es cierto que en el Airsoft No se nota Pero en Call of Duty En algunos juegos Bastante Con lo cual Contamos con una empuñadura Para reducir el retroceso Ya digo En Airsoft eso no se nota Pero bueno Siempre está bien tenerlo Porque mola bastante Has hablado del modelo Que es Alpha Pero otra pregunta importante Sería ¿De qué marca? Hablamos de un modelo De Cyber Gun El cual es importante En esta ocasión Porque tiene los marcajes Originales de FN Herstal Lo cual la verdad Mola bastante Sin embargo Otra cosa muy guay En el tema del Airsoft Que de siempre me ha encantado Sería el tema De poder customizar tu arma Y personalizarla Hasta las trancas Por ejemplo Como ya os he dicho antes Esta tiene bastantes accesorios Pero Como mola también El tema por ejemplo Del Gunsmith Que hemos encontrado En la beta de Black Ops 3 Pues eso mismo Se puede hacer en Airsoft Crear digamos Nuestros camuflajes Lo pasas a la tienda En este caso Airsoft Itaka Os daría esa cobertura Sin problema Y os pueden customizar el arma Como queráis Y eso mola bastante En esta ocasión Digamos que sería El modelo normal Pero hay infinidad De opciones A la hora de poner cositas De pintar y tal Eso siempre mola muchísimo Todo esto está genial Alfa tío Está bien conocer las armas Y tal Pero cuando vas a disparar Ahora mismo Tengo yo más ganas Que vosotros Eso os lo puedo asegurar Sin embargo Si Hablando de vosotros Y tal Como siempre sabéis Que en estas cosas Me gusta contar Con todos y cada uno De los que veis los vídeos Y en esta ocasión He hablado con Airsoft Itaka Y os he conseguido chicos Un descuento especial Tanto en armas Réplicas Como también En cualquier tipo De accesorio Consumible Lo que sea Así que bueno Os dejo el enlace En la descripción Y como digo Si ponéis el código De alfa Encontraréis Diferentes descuentos Por si lo queréis hacer Con vuestra réplica Muy importante chicos Los envíos Se hacen a Península Y Baleares De momento nada más Pero bueno Si la cosa va bien Seguramente se puede enviar A Latinoamérica Que sé que hay un montón De gente que sigue el canal Así que bueno Poco a poco chicos De momento como digo Península y Baleares Podéis comprar lo que queráis Así que dicho esto Vamos ahora sí que sí A disparar Bueno chicos Por fin ha llegado El momento Pero es importante Antes de empezar A dar cañita Con cualquier tipo De arma en Airsoft La protección La seguridad Es lo principal Y en esta ocasión Contamos con unas gafas De bolle Gracias a ellos Por cedérmelas Están bastante guapas Así que chicos Dicho esto Madre mía Si es que esto es la leche Vamos allá Mola, mola En esta ocasión chicos Contamos con un cargador Que es alrededor De unas 320 bolas Más o menos Y lo interesante Sería disparar Con munición De 0.25 De peso Digamos que Lo estándar Son 6 milímetros Como siempre En cuanto al tamaño De la bola Pero el peso Es importante Y como digo Para este tipo de fusiles Lo mejor sería De 0.25 Con lo cual Como esto es un vicio Vamos a continuar Porque Y que te queda Sin munición Pues siempre Hay que confiar Digamos En una buena secundaria La leche Bueno chicos Ha llegado el momento De despedirse Pero antes Importante Quiero que seáis parte También de esto Es un proyecto El cual quiero hacer En el canal Porque sabéis Que siempre me ha encantado El airsoft Pero tengo un poquito De miedo Porque bueno Hace un montón de tiempo Que no lo subo Sé que mucha gente Lo pedía Pero hay un montón De gente nueva Así que quiero saber Si esto os ha molado Por ello chicos Os pediría No sé Si podemos llegar A 15.000 20.000 likes Para otra review De este estilo Podría estar bastante guay Y también importante Dejadme en los comentarios Cual queréis que sea El siguiente arma Con la cual me queráis Ver disparar O cualquier cosa Hay bastantes Digamos Puertas abiertas Esto es un campo Bastante guapo Y no sé A lo mejor hacer aquí Algún evento con vosotros Y tal Podría estar guay En un futuro lo veremos Chicos Como siempre Muchas gracias Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós